¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manuel 46 y estamos con un tutorial acerca de cómo encontrar jugadores rellen en modo carrera. Ahora, ¿qué es un rellen? Un rellen es un jugador amigos que se retira a final de temporada y bueno, que renace con otro nombre en la siguiente campaña. En este caso amigos, vamos a buscar al señor Kaká, lo tenemos ahí con 36 años y que amigos se retira a final de temporada, así que debería renacer un nuevo Kaká en la siguiente campaña, pero con un nombre distinto y con la misma posición, ¿no? MCO. Y por lo general amigos, renace en la misma liga o renace como agente libre. Así que amigos, vamos a ver si encontramos o no al rellen de Kaká en la siguiente campaña. Finalmente amigos, hemos llegado a la siguiente campaña, así que vamos a ver si encontramos o no al rellen de Kaká, que ya debería estar en este modo carrera. Como les digo, ¿no? Aparece en la misma liga donde se retiró o como agente libre. Así que vamos a buscar al señor o al rellen de Kaká. Lo ponemos, era centrocampista y posición, creo que era MCO, así es. Lo ponemos de Brasil, en nacionalidad. Y después, edad puede ser amigos, hasta los 20 años. No creo que mucho. A ver, tenemos al señor, bueno, este de aquí no es de la liga de Estados Unidos. Tampoco este de aquí. Víctor Botequín está en New York. Tiene un gran potencial amigos, este puede ser, este puede ser, miren. Juega también de MCO. O sea, tiene que ser sí o sí amigos el rellete de Kaká, este de aquí, ¿no? Víctor Botequín, 18 años amigos. Juega en la MLS, donde se retiró Kaká, ¿no? Y amigos, tiene un gran potencial también, o sea. Tiene que ser el rellete de Kaká. Este de aquí llegó en el 2017, así que no puede ser. En la simulación tenemos dos. Oferta rechazada. Bueno, al parecer amigos, no se puede comprar a Kaká porque acaba de inicio el equipo. O sea que acaba de aparecer en el modo carrera también, ¿no? Llega con 18 años. Víctor Botequín, ¿no? De Brasil. Juega de MCO. Está en la MLS. Vamos a ver cómo está Zlatan. Lo tenemos ahí todavía con 36 años. Y se retira también a final de temporada. Así que también podría buscar amigos al reyén de Zlatan en la siguiente campaña. Bueno, ahora vamos a ver el informe de Kaká. O del reyén de Kaká, perdón. A ver, tenemos a Víctor Botequín con 18 años. Tiene buena condición física. Vale 825 mil euros. Técnica le falta un poquito. Pero amigos, tiene un gran potencial. Y juega también como MCO. Así que lo voy a comprar amigos para el mercado de enero. Ya, porque ahora no se puede, ¿no? Ya, lamentablemente. Estamos amigos en enero. Así que vamos a tratar de fichar al reyén de Kaká. Lo tenemos ahorita en lo que es a preselección. Vamos a ver. Ahí está Víctor Botequín. Ahora sin informe. No sé por qué, pero bueno. A ver. Dos millones por él. Enviar oferta. Cobra dos mil euros por semana. Y vámonos para el siguiente, ¿no? Ahora sí amigos, comenzamos. Con la contratación del reyén de Kaká. Mensajes. Toni Kroos. Rechazada. ¿Por qué? Porque es demasiado valioso. A ver. ¿Cuánto debería ponerle a este jugador? Botequín. Vámonos por unos a... Cuatro millones, pieno yo. ¿Ya? Vamos a ver amigos. Cómo nos irá con Kaká. O el reyén de Kaká. Víctor Botequín. Vámonos para el siguiente. Oferta inaceptable. Piden cinco millones por este jugador. Bueno, no importa, ¿no? Le pagamos como sea. Vámonos para oferta. Y le ponemos amigos. Cinco millones. Enviar oferta. Ahora sí. Vámonos para el siguiente. Para continuar. Mensajes. Una oferta por Lucas Silva. Le ponemos que sí. Porque... La verdad amigos, tengo demasiados jugadores en el equipo. Y bueno. No me queda otra más que venderlo a este jugador. A ver, ahora sí amigos. Ya lo vendimos al jugador. Lucas Silva. Mensajes. Tenemos tres. Y aceptó la oferta. En New York City. Por cinco millones. Por Víctor Botequín. El reyén de Kaká. Así que está pidiendo nueve mil euros por semana. Miren eso, ¿ah? A ver, le ponemos quince mil porque somos el Real Madrid. Y le ponemos a ver rotación, ¿no? Ya. De puesto en la plantilla. Mensajes. Y amigos, conseguimos la contratación de Víctor Botequín. El reyén de Kaká. Ahí está. Este sería nuestro quinto reyén, creo. Tenemos a Ronaldinho. A Pirlo. Su reyén también. A Buffon. Y a Xavi. Ya. Así es, amigos. Aquí está la contratación del reyén de Kaká. Víctor Botequín. Amigos, tenemos una pequeña sorpresa en el final del 2019. Bueno, amigos. Lamentablemente se nos retira Cristiano Ronaldo en el 2019. ¿Por qué tan temprano? ¿Será por Messi? ¿Ustedes qué dicen? A lo mejor es por Messi, ¿no? Pero amigos, se retira a los 34 años. Cristiano Ronaldo. Cuando hice la carrera con el París, se retiró en el 2022. Así es, amigos. Pero bueno. Ahora sí, vamos a buscar entonces a los reyén de Zlatan, amigos, y de Cristiano Ronaldo para la siguiente campaña, ¿no? ¿Ya? Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Tenemos a James con 92. Messi con 94. Y, amigos, tenemos al señor Daniel Sturridge con 92. Está casi igual que Messi, amigos, a los 29 años. Pero miren eso, ¿ah? Ratón de área, tirador lejano y delantero matador. Porque ha subido bastante. 92 de valoración, amigos. ¿Cuánto es el potencial de él, ah? Creo que es 88. Y miren eso, amigos. 92. Es el mejor delantero del mundo en el 2019. El señor Daniel Sturridge. Y Cristiano que se retira, amigos, a final de temporada, lamentablemente. Pero de verdad, amigos. Qué increíble, ¿no? Lo de... Estamos, amigos, en una nueva campaña con el Real Madrid. Así que vamos a buscar a los reyén de Cristiano y de Zlatan. A ver, posiciones. Se retiró Cristiano con... Como extremo izquierdo. Y Zlatan se retiró como delantero centro. Así que vamos a comenzar ahora con el portugués, Cristiano. País, Portugal. Así que puede estar, amigos, en la Liga Española o como agente libre. A ver, opciones. Uno que es agente libre o de la Liga Española. Este no es lo que sea. Está en la Liga Portuguesa. A ver, Pacos Ferreira. Ángel Vicente. Real Betis. Pero no creo, ¿eh? No creo. Está muy chiquito para ser un reyén de Cristiano Ronaldo. De verdad, amigos. A ver, este de aquí. Vamos a ver. Fernández Oliveira. Este puede ser. Extremo izquierdo. Este, amigos, puede ser el reyén de Cristiano Ronaldo. Miren eso. Fernández Oliveira. Tiene potencial para destacar. No, hombre. Este es el reyén de Cristiano Ronaldo. Miren cuánto cobra. 25.000 euros. Miren cuánto vale. Dos millones y medio. Aquí está, amigos. Lo conseguimos. Está jugando ahora en el Valencia. Otra opción puede ser. No creo. Ya que está jugando como MSD. Este de aquí. Extremo izquierdo. No. Ya está en el 2017. Algo más, amigos. Este Pereira. También podría ser jugada también en el Eibar. Tiene gran potencial. Pero es extremo derecho. Bueno, yo creo que no porque a lo mejor ya apareció antes. Tiene ya 19 años, ¿no? Así que lo tenemos aquí. Al señor Fernández Oliveira. O a Pedro Manuel Pereira. Yo creo que es el... Este de aquí no creo. Porque está jugando como extremo derecho. Y también, amigos, tiene ya 19 años. Y este de aquí tiene dos especialidades. Entella y acróbata. Miren eso. No, este de aquí sí es, amigos. Sí o sí. Miren cuánto tiene de filigranas. Y de pie malo. Juega de extremo izquierdo. Volante por izquierda. O de C. Este, amigos, el rey de Cristiano Ronaldo. El señor Fernández Oliveira, ¿no? Ya. Ahora sí, amigos. Vamos a buscar al rey de Zlatan. A ver. Tiene que aparecer, amigos, como agente libre o en la liga francesa. Este puede ser. Ya. Este de aquí, el Mervan Forsberg. Oh, te impuesto. No, no. Este de aquí es. Este de aquí es, amigos. Miren eso. ¿Cómo se llama? Exxon Nordenberg. Está cobrando, amigos, 20.000 euros por semana. Está pidiendo ese sueldo. Así que, amigos, este de aquí tiene que ser el rey de Zlatan, ¿no? Ya. Porque este de aquí es un poquito pequeño, ¿no? Ahí está, amigos, ¿ah? Vamos a fichar a Exxon Nordenberg. Que es el rey de Zlatan Ivremovich. Está pidiendo 20.000 euros, 4 años. Le dame lo que pide, ¿no? Ya, 20.000 euros, 4 años. Y le ponemos, amigos, una promesa. Claro que sí. Enviar oferta. Vamos a ver. Y ahora no puedo hacer nada con él porque, bueno, se acaba de unir a Valencia. Pero lo podré fichar, amigos, en enero también. Como lo hice con el rey de Kaká. Y ahí está, una oferta por Iván Badía Cortés. El rey de Xavi. Ahora sí. Un fichaje. Le damos que no a esta oferta, ¿no? Tiene 82 ya. 22 años, amigos, ¿ah? El rey de Xavi. Y, amigos, lo tenemos con 74. Wow, increíble. Increíble. Vámonos ahora para lo que es a plantilla. El informe, a ver qué dice. Vamos a ver. Vamos a buscar al rey de Zlatan Ibrahimovic. Miren eso. Tiene 82 más 1. ¿Por qué transferible? ¿Por qué transferible? Ah, a ver. Ahí está, amigos. Exxon, Nordenberg. Vamos a ver. 5 estrellas en filigranas. Wow, men, ¿en serio? Está bueno, ¿ah? Está bueno, amigos. 18 años. Delantero, centro. Tiene potencial para destacar. Así que, amigos, aquí están los rey de los jugadores en modo carrera. Cómo buscarlos. Así que, bueno, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!